Vale, si hay que hacer falta retocar o algo, te voy a... Buenas noches. Ah, está apagado, ¿no? No, solo interruptor. Solo interruptor. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Hablo más fuerte? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este ciclo de Miércoles en Escena. Es un ciclo que hemos creado aquí en Funcionar para acortar un poco la rutina de la semana. Solemos también hacer conciertos los fines de semana. Tienen la programación que la pueden ver. Y hoy tenemos un Miércoles de lujo. Tenemos esta nueva agrupación de Canteando que seguramente les gustará. Así que fuerte aplauso para estos grandes artistas que nos visitan. ¡Cantando que se hagan, bueno! Lo que aquí va a hacer el nombre, cuando lo he visto. ¡Gavier Zamora! ¡Ahora! ¡Ah, ahora! Amén. 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 Bueno, gracias por venir. Buenas noches. he empezado con la pabuca por aquí un poquito de salida a caer para empezar la noche hace un poco de manos y bueno tenemos también la la fortuna de poder acompañar a María, la prima roja y a Maro y bueno quiero un aplauso fuerte a Maro Samona a Maro Samona oye a Maro Samona 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 Maro Samona a Maro Samona a Maro Samona a Maro Samona a Maro Samona Maro Samona a Maro Samona a Maro Samona 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 Pues este miércoles es tan bonito, tan flamenco. Pues nada, es un espectáculo bonito que se llama Canteando. Y la verdad que para mí es una cosa muy original, muy bonita, y también hay instrucción de dos voces muy diferentes, dos estilos diferentes, pero con el alma que es la misma, flamenca. Yo les voy a presentar ahora a una mujer que canta para la radial. Y claro, nada, que estamos aquí hablando de otras cosas. Y en fin, que estoy ilusionado con esto y quiero presentar a una mujer que canta para la radial, que se llama María Piones, y pido un aplauso para ella. Gracias. 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 Tu amor acuesta, hay pa' los retos de la vida. Y si no te veo doble, venganme a ver si no te veo. Y si no te veo doble, no siento más alegría que cuando escucho tu nombre. No siento más alegría que cuando escucho tu nombre. Tú me lo tienes que dar, tú me lo tienes que dar. Hay tu tacón de la boca para yo taconear, para yo taconear, para yo taconear. Hay el tacón de la boca me tienes tú a mí que dar. Hay el tacón de la boca me tienes tú a mí que dar. Y el barquito me escapó y está hecho con la idea. Hay que ni echándole carbón, navega contra marea. Si va andando, si va andando, si va andando, si va andando. Si va yando, si va yando, si va yando, si va yando. Si va yando, si va yando, si va yando. Si va yando, si va yando. Que dirán, si va yando, si va yando. Ay, que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que tendrán que decir que yo te quiero y te adoro. Que yo me muero por ti. ¡Bien! 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 Bueno, aquí os dejo con Omar y con Javi, un aplauso para ello, un placer. ¡Gracias! Hola, gracias. 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 ¿Cómo le gusta la crítica? Entonces la crítica, es que te pones encima en primera fila para poder sacar el hacha y… Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí y ya os conozco a todos nos tenemos todos más o menos pisados gracias y ya os conozco a todos 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 pasión verde blanca era mi bandera y era mi invasión y ya os conozco a todos 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 María el pelillo hecha para atrás ahorita las niñas lleva María la portuguesa lo lleva de acá para allá los pelos de su cabezza de cosas con esos celos de muerte tú vas a conseguir tres cosas que serían de estir la gente o que te tome o me empolga y venga yo a aborrecerte María 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 Y con un cuento de Adán Que es lo más bonito que un sueño Hecho de oro cumplido La luna de caramelo La luna de caramelo Vivo en un cuento de Adán Que es lo más bonito que un sueño Hecho de oro cumplido La luna de caramelo La luna de caramelo Vivo en un cuento de Adán Que es lo más bonito que un sueño Hecho de oro cumplido La luna de caramelo Las lunas de caramelo las lunas de caramelo Es el debut, como cuando yo debuté en la diabetes, pues lo mismo. No, de las que llego ahí y dice a mis padres, la niña ha debutado. Mi padre, ¿ha debutado en qué? Es gracioso lo que se diga así. Vaya gracias. 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 Y Vaya gracias. 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 Yo no canto pa' que me escucharas Ni porque mi voz fuera muerta Yo canto pa' que se me vaya Las fatiguillas y las penas Carnaval, carnaval ariquilando La gente me anda diciendo Y sigo por mi camino Que la nube ya te pude el viento Vaya, a mí Hasta Adiós Allá viene de los remedios Ay, qué ve tu cara morena Ay, 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 ay Ay, qué niño que está en tu brazo Ay, más guapo que la sucena Que yo me voy a ir Que yo me voy a ir Niña, no sabes lo que te amo Compañerita, mi vida Ya tu cara me la clavo Niña, no sabes lo que te amo Compañerita, mi vida Ya tu cara me la clavo Y ya tu cara me la clavo A ver, tú Ahí 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 ¡Gracias! Mañana, mañana, lo van a aprender mañana A todos los hoy y tomorrow Lo van a aprender mañana Y tú que negro lo tienes, tendrás que tapar tu cara Y tú que negro lo tienes, tendrás que tapar tu cara Y que me lleven contigo, porque yo no me hallo fuera de tu cariño ¡Gracias! ¡Hala, Javi! Yo quiero vivir en Granada María, Riones, Riones Porque me gusta te oír La campana de la verdad que cuando me voy a dormir La campana de la verdad que cuando me voy a dormir Te brilla cuando me voy a dormir La feta ¡Ah, y mañana! ¡Hala! llévame a los puertos y a la luz que me brillaba y me da la rosa y cuando despuntaba el agua la calle estentó la luz la luz era mañana era mañana la luz era mañana el río recataba el río el río que me van aniquilando la gente me anda diciendo y sigo por mi camino que la nube la destruya el viento que me va que me van aniquilando que me van aniquilando la gente me anda diciendo y sigo por mi camino que la nube la destruya el viento que me va que me van aniquilando que me van aniquilando la gente me anda diciendo ¡Gracias! Me queda agua, ¿eh? ¿Me puede llegar? ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¿Por qué desprecias mi color si sabes que en el cielo no cabe el amadío? Si tienes el alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas en gracia, pintas en pintos de la gloria, pero nunca te acordaste de pintar en el negro. Pintos, que pintas con amor, ¿por qué se prende a mi color? Si sabes que en el cielo no cabe el amadío. Toda una vida me estaría contento. No me importa ni dónde, ni tampoco cuánto, pero junto a ti, toda una vida. Te estaría animando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la venido por ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que tú eres mi vida, ansiedad la mía, desesperación. Toda una vida me estaría cuidando, me estaría animando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. 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 ¡Que la vivo por ti! ¡Que la vivo por ti! ¡Que la vivo por ti! Gracias. llegar al final. Entonces, bueno, nos iremos por gularías, ¿no, Amaro? Nos vamos sin pagar. Nos vamos sin pagar. Esa me gusta más. ¡Maria! ¡Copa! 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 Y viviré y viviré. ¡María! Ay, mientras que el alma me suene, y aquí estoy, para morir, y aquí estoy, para morir, y cuando me llegué, cuando me llegué, cuando me llegué. ¡María! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video